¡Luna llena! ¿Qué hacen los jóvenes con el tiempo que ahorraron en poner qué completo? ¿Qué han ganado en su vida con ese ahorro? El elenco de terror que es el 30 de junio, ¿verdad? Sí, el 30 de junio y el primero y dos de julio y el fin de semana siguiente, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9 en la sala Ravelo, boletas a la venta ya tenemos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Van a disfrutar de una obra de teatro que ha sido presentada en muchísimos países con mucho éxito y nosotros no podemos hacer la diferencia, aquí va a ser exitosa, pero con ese elenco que tienen, yo dudo que alguien que sepa teatro se quede en su casa. Tan lindo. Ahora les tengo una prueba a ustedes. Ay, Padre Celestial, pero ¿cómo así? Aquí en pantalla saldrán unos videos, ustedes tienen que adivinar de qué película de terror estamos hablando. Ay, no veo películas de terror ya, ahí quedé. 30 segundos para adivinar, así es que cuando estemos listos, tengo el celular en la mano porque aquí están las respuestas. Yo no soy muy de película de terror, pero ¿verdad? Me pusieron este gancho a mí, entonces yo, niño obediente al fin, aquí estoy. Vamos a ver Nelson, suelta el primero, empezamos con Luvín. Ay, Luvín, qué miedo. Adelante. Vamos a ver, ¿de qué? Ahí están los emojis. Halloween. Halloween, tiene que ser Halloween. Wow, no, no. Sí, la primera. Sí, la primera. No, pero si no. ¿Es Halloween? Claro, Jamie Lee Curtis. Tomás, pero para que ver películas lo hiciste muy bien. Wow. Sin suspenso. Vamos con Beba ahora. Ok, ok. Suéltame los emojis, dale. Confío en tú. Tienes 30 segundos para decirle de qué película es, son esos demonios que tenemos en pantalla ahora, la segunda. La obra no es de terror, por si acaso, se vayan a confundir, ajá. Ahí está. Eh, 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 no, no. Ya sé, ya sé, ya sé. No, que me quiere, ¿qué, mamita? No, no. Yo también te quiero, Luvín. No, 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 no. En la obra no nos tratemos muy bien, pero nos queremos. ¿Se te acaba el tiempo? ¿Se te acaba el tiempo? It's. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Aliviana que tú te me sopló! ¡Oh, no, no, no! A ella. Señora. Señora, señores, gracias. Vamos con Natalia. Yo se la soplo. Vamos, Natalia. Por favor. Nati, Nati, Nati. Yo no veo películas de terror, baby. ¿Me la viste? Ahí tenemos, vamos a ver, uno, dos y tres. ¡Pah! Cuadradito. Ay, eso está fácil. No, no, no. Eso está fácil. Mire, mire, descarada. Tienes el tiempo, mira, aquí tienes el tiempo. Sí, el tiempo. Cinco. ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Cuatro! Ya, dilo, Luvín, dilo, dilo, Luvín. The Shining de Stanley Kubrick. ¿Qué? Ella lo dijo en inglés. Pero sí es. Pero sí es. Por eso. ¡Ay, sí! Pero no ves películas de terror, comadre. Déjame decirte que si no ves, lo disimulas muy bien. Muy bien. Ahora viene... Orestes de al lado de Luvín. Sócrates, ponte al lado de Luvín. Pero quédate con ella sola en el curso. Orestes. Orestes, ponte al lado. Al lado de Luvín. No, tú no me ibas a mandar para acá. Yo iba a venir directo. Me paré porque me hiciste el nombre mal. Pero él fue suena sola. Soy buena con este viejo arriba, sopla. Cuando usted quiera. Suéltala. Ella está lista. ¡Viva! ¡Ay, es de paz! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Sí, ya! ¡Scrín! ¡Scrín! ¿Por qué? ¡No, Luvín! Ya sabemos cuál es tu pasatiempo. ¡Ay, ok! Pero dije que sí. ¡Sí, ya está! ¡Sí, ya está! ¡Sí, ya está! ¿Y sabe por qué? Porque los huevos no tienen la mala de los que están de verdad. Nos queda una más. Y esta sí es fácil. ¡Ay! Esta sí es fácil. ¡Por la... Saca la cara por nosotros. Esta es fácil. A ver. Dale, 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 dale. Pero que responda otro. No, ella misma. Ok. No le des ideas. ¡Ay! ¡Ay! La ves, el espejo. ¡Uy! La ves, el espejo. ¡Oh! Es que ya es el espejo. No, ay, ay, mira. ¡No! ¡No! El espejo lo dice todo. El espejo. ¡No! 30 de junio está la Ravelo, 1 y 2 de julio. Vamos ahora a otra cosita. A ver. Hablando de terror. Sí. El video, creo que Carlos, el más visto de la época, ¿verdad? Cuando no. Cuando no. La va tocando hoy en TV es Thriller. Vámonos antes de irnos bailar un change de Thriller. A ver. Ya tengo la cara de mono. Te la sabes. Te la sabes. Mi corazón, los cordones. Ajá. Sí, sí. Carlos. Vamos. Vamos. Claro que queremos bailar, Carlos. ¿Diste que va? Venga, venga, venga. Dale, Carlos. Seguimos, seguimos de luna llena en el eco de terror. Terror están aquí con nosotros 30 de junio, 1 y 2 de julio. Y el fin de semana siguiente en la Sala Ravelo, boletas a la venta ya. Estará, aparte de los que están aquí con nosotros, estará Irvin Alberti, Richard Douglas. Yanela. Yanela Hernández. Juan La Voz y Madeline Bari. Y Madeline. Ahí está. Eso es Terror en la Sala Ravelo del Teatro Nazi. ¿Qué asustió me dijo? Cuando me miré para atrás y me olvidé del thriller. Ya. Pasamos con Cris. No, no. Aquí hay algo más. Dale. Con 164 pasajeros, es secuestrado por un terrorista. Su intención es estrellarlo contra un estadio con 70 mil espectadores. Para impedirlo, un mayor del ejército alemán decide derribar el avión para evitar una tragedia mayor. Ahora enfrenta un juicio donde el público decide si es un héroe o un asesino, si es culpable o inocente. Lo justo es siempre lo correcto. Terror. Una obra que cuenta con un elenco de primeras figuras del espectáculo nacional e internacional. Encabezados por Irving Alberti, Orestes Amador, Beba Rojas, Luvil González, Richard Douglas y Yanel Hernández. Acompañados por Madeline Baré, Natalia Rodríguez y Juan La Voz. Bajo la dirección de Ramón Santana. Los actores de terror alunizan en nuestra luna llena. Y que no cunda el pánico. Desde que Anthony fue con los muchachos a dejarnos saber en la rueda de prensa que ya venía la obra y el tema y demás, yo me quedé con la inquietud, recuerdo haberlo mencionado, de lo que representa estar en un dilema ético. Porque creo que la obra lo que hace es precisamente ponernos a cuestionarnos ante la necesidad de tomar una decisión hacia qué lado se inclinaría uno. Y yo le pregunto a ustedes, jóvenes, bellos, preciosos, magníficos actores y mejores seres humanos, en el transcurso de este proceso de ensayo. Ustedes se han preguntado qué harían si estuvieran en esa posición. A mí me gustaría saber la opinión de todos. Natalia. Realmente, sí, me lo he preguntado bastante. Y es difícil porque escuchan la parte de la fiscal y uno dice, wow, o sea, sí, tiene toda la razón. Pero cuando escucho a la beba, yo digo, wow, me voy por la parte humana y yo digo, no, es que definitivamente, y es difícil porque realmente me pongo a ver y me meto en la obra, leo el libreto y yo, Dios mío, si yo estuviera en esa situación, ¿qué hago? Es un dilema de verdad bastante fuerte. ¿Y tu persona qué es? Bueno, yo soy la secretaria del tribunal. Y soy la que me encargo de que todo vaya en orden y que todo esté plasmado. Y estoy ahí al lado de Orestes, que es el juez. Y estoy chequeando todo también. Yo estoy chequeando. Perdón, pero... Yo estoy chequeando porque... Perdón. Ternura. Huele a peligro. Mecarielo. Es que él es un... Venga, 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 mecarielo, venga. Él es un periodista que de cuando en cuando nos visita. Venga, aparece. Sí, hay que darle un poco de paciencia. Pero hay que hacerlo rápido. Mañana llegas aquí. El tiempo corre en televisión. Sí. Saludos. Usted no se le ha dado nunca. Bienvenido. Puedes sentarte. Sí. ¿Qué tal, Mecarielo? ¿Bien? Feliz. Guau. Mucho. De estar aquí con ustedes, que son tan profesionales, talentosos, hijos de esta tierra bella, quisqueya, la hermosa... Mecarielo. Mecarielo, tenemos al elenco de la obra Teatral Terror que se estrena este próximo 30 de junio. Quizás pueda aprovechar y hacerle una preguntita, ¿no? Ay, en serio. Pero... Sí, porque el programa termina a las 9. Exacto, gracias, Beba. No sé si sabía. Solo tienes 40 minutos. Me los conoce, ¿verdad? A todos. Ellos son los protagonistas. Pregúntale. Para allá, para ahora, Mecarielo. Tome aire. Dios, ayúdame a que sea fluida, sea dinámica. Amén. Señor. Amén. Bendice las manos que hicieron. Sí, 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 Mecarielo. Mecarielo. Me va a caminar así. El mismo lápiz. El mismo lápiz. Le vamos a regalar uno para cuando vuelva. Dios mío. Pero este funciona. Este funciona, sí, pero... Pero bien. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes, y ahora conmigo. Para... No se distraiga, no se distraiga. Enfóquese. Focus, focus, focus. Ellos, ellos. Sí, tiene la palabra, Mecarielo. Buenas noches. Estoy viendo personas queridas, admiradas, con una trayectoria de más de 40 años en el arte dominicano. Ah. Por ejemplo, Orestes Amador. Sí, señor. Hola, Orestes. Cubano de nacimiento. Danzante, actor, director, coreógrafo. Ya eso lo sabemos. Pero sabe mucho usted de los invitados, Mecarielo. Pero eso no se dice un invitado. Claro. Orestes. Cuba es un país rico culturalmente hablando, lleno de profesionales y hermosos paisajes. Como cubano, fuera de su tierra, ¿qué te parece Perú? ¿Qué tiene que ver gimnasia con la magnesia? ¿Qué te parece Perú? ¿Puedes pasar a la próxima pregunta? Porque esa no tiene mucho que ver. No he llegado allá. Pero pregúntale algo sobre la obra, Mecarielo. Él va a escribir la respuesta completa. ¿Qué escribe, Mecarielo? No. No he llegado allá. No hay padre celestial. Si la va a escribir, me va a dar la cosa. Si escribe como habla. Va más lento. Para las chicas. La obra. Tira una pregunta para las chicas. Terror. ¿Cómo voy? Bien, pero puede mejorar. Un poquito más de ritmo. Y enfoques en el tema. Un poquito, Lizette. Porque están aquí por la obra. Lizette, yo sabía que... No, bien, bien, bien. Uno siempre comienza así. No van a llorar. No van a llorar. No, jamás. Usted tiene mucho potencial. Demuéstrelo ahora. Sí, tiene la potencia. Ya sabemos. Señora Ray Marvy. ¿Ray Marvy? Hizo la tarea. Señores, punto para el periodista. Sabe mi nombre. ¡Wow! Miren, ven. Muy bien. Está muy bien enterado. No se desenfoque, no se desenfoque. No se desenfoque. No llores. Sí, con la invitada, con la invitada. Que Marvy Rojas. Hemos visto como mundialmente hay cosas que nos preocupan tanto. Climatológicamente, políticamente, económicamente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mente! ¡Qué mente! ¡Qué mente, sí! Sabemos que está ejerciendo, estudiando el derecho. ¡Oh, pero señores, aplausos, por favor! ¡Qué mente, ¿eh? El hombre está haciendo como debe ser. Aparte de su trayectoria y su carrera como comunicadora, ¿acaso no se ha preguntado usted por qué dicen que tengo acento? No me lo he preguntado. No me lo he preguntado. Ya le respondí. No me lo he preguntado. Él va a escribir. ¿Le puede preguntar algo de la obra, Mecarielo, por favor? Está escribiendo, déjalo. Mientras él escribe el 30 de noviembre en la sala Rodeo. ¡Noviembre! 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 Eso se pega, cuidado, Eva. Perdón, ¿me pueden tomar acá la respuesta? ¿Se podrá? ¿Ella puede transcribir por ti? Sí, ¿qué puso? ¿Qué puso? ¿Alguna pregunta más? Porque tenemos que ir cerrando. Este segmento se llama ¡Guau, guau, guau! Las preguntas del actor. ¡Mírame! ¡Ah, bien! ¿Me echó? Ok. Primero voy a dar unas pistas. ¿Unas pistas? En las pistas. 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 Muchas. Siga, siga. Tengo aguacates en las manos. ¿Quién soy? Yo no soy. El árbol. Tiene aguacates en las manos. No, es un actor. Él dijo que era un actor. Tengo aguacates en las manos. ¿Quién soy? ¿Un mono? ¡Un mono! ¡Ay! ¿Quién era? No, es un aguacate. No, yo... ¡Ay, el aguacatero! ¡Ay, el aguacatero! ¿Ustedes no era tan complicado? Dios mío, no lo ayudan, me cariño. ¡Ay, el aguacatero! Es muy profundo. Es muy profundo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchito! Sí, sí, sí. Hay mucho tapón. ¿Dónde estoy? A Santo Domingo. ¡Bravo, Natalia! ¡Mire qué bien! Ahora, ellos son las preguntas brillantes, ¿no? No es solta la hora en la Kenia. Siguiente, rápido. Siguiente pregunta. Sí, sí, sí. Hace un calor del diablo. ¿Cuándo es? ¿Meriodía? ¿Todo el año? ¿Hoy? ¿Hoy? Hace un calor del diablo. ¿Aquí va eso, por favor? Miren, 30 de junio, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. 30 de junio. No puedes decir 50 veces. Sí, porque mientras él escribe, yo aprovecho. Con calor, sin calor. Con calor, sin calor. Con aguacatero, sin aguacatero. En web a tickets. Aprovecho y están a la venta ya. Centro Cuestos ACN, tenemos Jumbo, en el Nacional y, por supuesto, en la Boletería del Teatro. Importante, hay un descuento para estudiantes. ¡Ah, qué bien! Un 30% porque la obra es, además, didáctica. La hemos usado como estudiantes de Derecho, en las universidades, y ya está probado que es un tema que de verdad a ellos les da mucha curiosidad. ¿Cuántas presentaciones van a ser? Seis en esta vuelta. Por ahora. Pero tienen que ir. Tenemos que ir. Por favor. Ustedes son viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí, viernes y sábado. Domingo, en horario más temprano. Sí. Viernes y sábado, 8.30, y los domingos a las 6.30, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Le estaba preguntando a Mekarielo si iba a ir, ¿qué me dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni con el 30 llego. Bueno, yo me entiendo. Yo me entiendo perfectamente. Señor, intimidado y no, señores. ¿Qué es hoy, por cierto? Usted puede ir a la puerta de la Sala Ravelo y pide para hablar con Orestes. Obras como esas, con actores como esos, valen la pena uno ingeniárselo y pedir un fiao. Claro. Así lo haré otra vez. Otra vez. Terminó, Mekarielo. ¿Quieren más? ¿Cómo? Ok. Natalia contestó. A ver, Luby. Me repite la pregunta, por favor. Sí, porque nos fuimos lejos. ¿Cómo no, Maitrada? Te preguntaste, te has preguntado en el proceso, ¿qué harías tú en una situación como esa? Por supuesto que sí. Antes de empezar nosotros con el proceso, Ramón nos pasó el libreto a Beba y a mí, para que escogiéramos el personaje que nos interesaba, con cuál nos identificábamos. Y yo le dije, yo estoy convencida de que él es culpable. Yo no podría tomar la decisión que tomó el piloto. Entonces, por esa sencilla razón, yo soy la fiscal. Qué interesante esa respuesta. Qué bueno, qué buena. ¿Y tú, Beba? No puedo ser más perfecto, porque él a mí me ofreció en un inicio el personaje de la fiscal y el personaje de la querellante. Y cuando yo leo la obra, me pasó como alubil, pero con el personaje de la defensa. Yo le dije, yo creo en que él es inocente. Así que yo, si tú me lo permites, quisiera interpretar la abogada defensora. Genial. ¿Orestes? ¿Yo? No, no. ¿Tú no qué? Además, que no me gusta nada de militar. Yo ni eso lo he pensado. Ay, qué va. Ni fui al servicio militar. No, mira, hay una cosa que es interesante, un punto en la obra. Él, el aviador, ¿no? El piloto, el que estamos juzgando. También se juzga y se echa a ver cómo esas malas, a veces, formaciones que tenían antes de los militares, como eso ha ido cambiando también. A él lo adoctrinaron en algo, a partir del uniforme y de todo lo que lo formaron. Entonces, por eso él actuó en consecuencia de eso en ese momento. Muy bien. Yo cuento los días para ir a verla, para vivirla. Para disfrutar del buen teatro, tan necesario, tan rico, tan de nosotros. Que el público va a tener participación. Lo importante es que el veredicto, precisamente, está en las manos del público. El público va a decidir si es culpable o inocente. Yo me siento atrás. Todo el mundo va a participar. Mira, mi invitación es especial. Y va a haber una boleta para acá, para el crítico, porque él ha escrito muchas críticas sobre mí. Gracias a él, yo tengo un soberano y quiero ganarme otro más. ¿Qué van a mandar una boleta? Porque yo sé que tiene influencias ahí. Muchísimas gracias. Vamos a las emociones. Gracias. Vamos a pasar con Correa, mi amor. Quiero otro, quiero otro. Que quiere otro soberano. Adelante, Correa. Luego de ese momento tan dinámico, tan rápido, tan... Guau, increíble, con Mecarielo y los muchachos de terror. Nos salimos de la caja y nos vamos a la Pucamayma, que está Leila Yepes. Hola, Leila. Hola, Correa. Y sí, qué momento ese con Mecarielo. Y nos salimos de la caja. Y yo me siento ahora como con un colágeno extra, porque estoy en la Pontifiza Universidad Católica Madre y Maestra. Porque hoy es la inauguración de la semana más corta, el festival de cine que realiza la Escuela de Comunicación Social de esta universidad, con el propósito de impulsar el cine a todos los estudiantes. Y lo más interesante de esto es que este año el lema es Cine Verde y Humano, dedicado a la protección del medio ambiente y a la preservación de los recursos naturales. Pero yo ahora estoy, o voy a estar muy bien acompañada, con la señora Ana Félica Guichardo, directora de la Escuela de Comunicaciones, y Camila Santana, que es actriz y además es egresada de esta Escuela de Comunicaciones. ¿Cómo están? Voy a acercar aquí a un espacito. ¿Cómo se encuentran? Hola. Estamos felices con el resultado que hemos tenido hoy a casa llena, semana más corta, festival de cine estudiantil, cine verde y humano este año. ¿Por qué dedicar este año en su edición número 16 a un tema tan importante y que nos está afectando cada día más, como es el medio ambiente? Es precisamente porque es parte del plan estratégico de Pucamaima y parte importante de la preocupación de nuestros jóvenes. Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar el medio ambiente, el cambio climático es un efecto directo y lo estamos sintiendo todos, ¿no? Así es que vamos a poner atención a este tema y es lo que Semana Más Corta ha querido hacer, promover el cine verde, un cine humano, un cine que piensen las personas y en eso está cuidar la casa común. Así es, veo que van a haber charlas, talleres, muchos cortometrajes, pero yo escuché que hay muchos premios. ¿De qué se tratan? Bueno, yo de verdad cuando era estudiante aquí me hubiera encantado que existieran estos premios con el nivel que lo tienen ahora. Ahora mismo el premio al mejor cortometraje se gana un viaje todo pago hacia Iversario Platino, que es un proyecto, una plataforma para seguir desarrollando los proyectos. O sea que el proyecto se va de aquí para seguir creciendo en un ámbito ya más internacional porque es en España, específicamente en Madrid. Y de verdad que es un premio inigualable para mí. Hay invitados también de la Pontificia Universidad Católica, pero de Ecuador. Exacto. Tenemos una universidad invitada este año, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Ellos están participando con un cortometraje muy interesante que Hoy lo vivos es una rememoranza de una de las líderes indígenas del Ecuador. Yo creo que los aportes a la vida, al conocimiento de las personas, de la humanidad. Y en esto ha tenido mucho que ver el profesor Félix Manuel Lora, quien está con nosotros también, que es el curador de todo este contenido, que tiene este año mucho más calidad frente a esto que hemos tratado de hacer, de promover el cuidado del medio ambiente. Bienvenido a Luna Llena. A propósito de eso, ¿cómo ha sido el proceso de crear el contenido y qué diferencia hay en esta edición con los años anteriores? Yo creo que cada edición de la semana más corta siempre tiene una visión de la juventud. Y es como la juventud, esa promoción, enfoca las realidades dominicanas, las realidades sociales dominicanas en este espacio. Yo creo que el medio ambiente, la sostenibilidad, es una parte también esencial para que los jóvenes también tengan conciencia de ese proceso. Yo creo que en esta edición, que cada tema es tema nuevo en cada edición, yo creo que sí, el estudiante ha podido aprovechar mucho de los conocimientos y aplicarlo como un tema de conciencia social. Correa, chicos del Estudios, ¿alguna pregunta o comentario para estos invitados especiales? Muy completa la información de todos, salúdame a Camila, a la señorita Santana, me la saluda siempre. Correa, te mando un saludo, Camila. Te mando un saludo también, Correa, te quiero. Gracias, cuando tú ves los hijos de tus amigas a ese nivel, tú dices, qué viejo estoy, felicidades, felicidades, que todo vaya bien en la semana más corta, en la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo de la Poca Maima. Gracias. Así es, seguiré por aquí. Gracias. Nos queda una cosita de ahorita. Nos salimos de la caja y baja de una vez. Sube y baja. Vamos a ver cómo resulta este final de Yo Amo a Lili. Vamos a ver. Un poquito despistada era nada más, un poquito, Lelo. No, un poco despistada. Esa muchacha está en el mundo nada más para que la censen. No se ha exagerado, por favor. Mira lo que yo estoy haciendo. Es porque aquí le ponen a los jugos suplementos vitamínicos. ¿Cómo suplementos vitamínicos? Bueno, ¿ustedes han dicho que el jugo le pusieron vitamina K? No. Ay, tu mamá. No, no, no. Cata, no, no. Eso es un código de nosotros. O sea, eso significa, la K significa que el jugo fue hecho con leche evaporada. Ah. Sí, eso fue. Yo nunca voy a entender los códigos de aquí. Sí. Pero nada, no se preocupen, que la muchacha que nos atendió tampoco entiende nada. Y no solo se conformó con la propina, no, eso no quedó ahí, no. Hasta una charla motivacional le dieron. ¿Charla motivacional? Ay, nada, mami, que yo hablé un poco con ella porque se pensaba que le íbamos a hacer un reporte a la pobre y empezó a sentirse mal y nada, conversé. Eso es todo. Mamá, ¿le pusiste comida a Federico? Ay, no. Ay, no, ay, no. Pero tú no me dijiste. Déjame ver si comió, pobrecito. No, no, por lo menos alguien en esta casa va a comer lo que esperaba. Ay, si no mucho que le molestaban esas cosas a Luli antes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No lo sabes? ¿Qué cosa? Bueno, pues que cuando Luli era adolescente siempre era muy exigente con el servicio al cliente, bueno, con el servicio en general. Y muchas veces tenía razón, ¿eh? Bueno, a veces exageraba un poco. El caso es que cuando murió su padre, pues no teníamos suficiente dinero y ella tuvo que, iba a comenzar la universidad y tuvo que ponerse a trabajar. Entonces, consiguió trabajo de mesera, ya te puedes imaginar, ¿eh? Porque ella era muy exigente con el servicio al cliente, pero nada exigente con servir al cliente. Y entonces, entre los errores que ella cometía, más los clientes insoportables, ay, había días que llegaba a la casa llorando desesperada. Bueno, Federico ya comió, ¿eh? Ah, bueno, pues yo me voy, ¿eh? Gracias por prestarme el Wi-Fi aquí. Que el Wi-Fi no llega a la habitación, ¿eh? El Wi-Fi en toda la casa, mami. A mí no me llega a la habitación. Buenas noches. Buenas noches, Cata. Bye, mami, bye. Eso del Wi-Fi, me tienes a juego con el Wi-Fi. ¿Se lo vamos a dejar? ¿Cuándo el vuelo? ¿Cuándo el vuelo? Ay, sí. Bueno. Amor. ¿Ah? Oye, ¿tú nunca me habías dado detalles de esa época de cuando tú trabajabas y estudiabas? Bueno, porque eso duró muy poco. ¡Uh! Sí, un poquito de tiempo, nomás menos de un año. Bueno. Después comencé a trabajar en la publicitaria y aprendí mucho de la vida, de la gente, de las personas. ¿Eh, Lelito? De las personas. Sí, sí, es bueno siempre aprender de las personas, sí. Uno entiende mejor también por qué son como son. También aprendí de cómo funciona un restaurante. Sí. ¿No viste que hoy me trajeron el plato equivocado y sin embargo yo me lo comí? Sí. ¿Y no dejé que devolvieras el tuyo? No. Porque también aprendí que no se devuelven los platos por las cosas que pasan en la cocina, Lelito. Eh, no, ¿cómo así? Porque yo he devuelto muchos platos en esta vida, ¿eh? ¿Me va a dar un bañito? Mejor no te lo doy. Ahora yo quiero saber qué es lo que haces con los platos que uno devuelve. ¡Aloj! Como aquí cuanta cosa pasa, ya yo ni me sorprendo. Nosotros tenemos otra visita en luna llena. Puede parecer un poco extraña, pero pienso que eso tal vez puede ser parte de su atractivo, ¿verdad? Viene desde la hermana República Austral de Argentina. Está sentado junto a Luli, que es de Uruguay. ¿Y el énfasis por qué? Espero que aquí no se arme una, porque todos somos hermanos. Nos amamos tanto que ayer, en el estadio argentino, Uruguay fue campeón del mundo. Ya comenzamos. Arrancamos bien. Por favor, por favor. La única parte que nosotros quedamos en segundo lugar fue en la Guerra de las Malvinas. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Tú entiendes tarde, ¿eh? Corregiste. Pero, pero... Yo soy su psicoanalista Benito Cámelos. Benito Cámelos. Benito. Benito. Doctor Cámelos. No, no, Benito. Benito Cámelos. El apellido es Cámelos. Usted no se sabe su nombre. Benito. Benito Cámelos. Cámelos. Perfecto. Doctor Cámelos. Yo vine porque inquieto, por el portaje que le hicieron a ese nefasto invento llamado Juca. El ser humano, por naturaleza, evoluciona. Por ejemplo, hace 20 años, Lionel Messi, hace 20 años era un desconocido, ¿cierto? Sí. ¿Y hoy? ¿También? No, hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Mira a Carlos Almanza, loco por entrar en el debate. Tiene las neuronas calientes. Te parece como a Charly García. ¿Usted es familia de Charly García? Ay, sí. No te distraiga. Yo soy argentino también. No te distraiga, que ahorita Carlos entonces lo corta. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, trataron el tema del debate, la Juca, de una manera patológica. Ajá. Yo vengo a tratar el psique. ¿Eh? ¿Qué? El psique. El psique me interrumpa, ¿ok? Sin que me interrumpa, porque esto está en trastorno. Me da de que usted habla mucho de psique también. Sí. Es la parte, es la parte, es como el espíritu de la mente. ¿Viste? 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 ¿Viste con papa? ¿Viste? Eso es lo que voy a cenar hoy. ¿Viste? ¿Viste con papa? Sí. Ya, ya. A veces nos confunden la manera en que hablamos los argentinos. Dicen que los argentinos, aparte de los uruguayos, hablamos como gallos. Uruguayo. Uruguayo. Ay, ay, ay. Uruguayo. Hablamos como gallos. ¿Qué quieren que te diga? Bueno, el asunto es que he estudiado este artefacto. Esto es una hooka. Es una hooka. Y vamos a hacer una especie de simulacro. Ah. Sí. ¿Sabe el origen de eso, no? Claro, claro, claro. Me imagino. No puedo andar en eso también, doctor. Se originó en Villa Consuelo. Sí, y en el Bronx. Sobre todo en el Bronx. Pero esa. No, esa es de la Manuela Diez, más o menos. Muchas preguntas sobre el aparatito este que viene siendo peor que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ah, muy bien. Este aparato ha generado en el ser humano una conducta camaleónica, repetitiva. Y la gente no se da cuenta. Y yo voy a hacer un simulacro. A ver. Solamente con las mujeres. Los hombres tengo que hacer otro estudio. ¿Sí? Correa, ¿cómo que se pone? ¿Cómo que de pronto? No, 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 no. No sé, no sé. Me vino a la mente aquí en el Correa, ¿cómo se pone el aparatito el pitillo? Así, así. Muchas gracias. Si la mujer que tú conoces está en el pitillo en el reloj ahí abajo, sigue con tu vida. Dios tiene algo mejor para ti. Y si dice que tiene el pitillo en su cartera, embala. Ok. Entonces se produce, no hagas eso en tu casa, es tu simulacro. ¿Sabes ponerme entonces? La pusiste bien. La puso con bien. La pusiste vos, te dije. Ah, ok. Esto va a pagar. Entonces, en las mujeres hay un patrón de actuación como si fuera un mimo. Ellas toman, no los hombres. Un mimo. Mimo. De pantomima. Mimo. Yo mimo, te estoy explicando, yo mimo. Entonces, ellas toman el dedo, el dedo mayor, el índice, lo llevan. Es un ritual. Ajá. Agarran la manguera. Sí. Esto es manguera, no, 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 no de, 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 de agua. Claro, te amo. Es como una actitud. Entonces, es un ritual que coincide en los movimientos, no importa la música, si es balada, si es salsa, no importa. Si es pop. Pop. Entonces, hacen una balada, sostienen, llevan los dedos al corazón, apuntan arriba y exhalan. Pongan una música de balada y voy a hacer el mismo ritual. Es un ritual satánico. ¿Cómo satánico? No. No, 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 pero eso no. Yo, yo, no se oye la música, no se oye la música, la música, es una música. Que muy tarde descubrí. Que estoy enamorado de una mala. De una mujer con un mielo en el alma. ¿Se acuerdan de esa actuación? Ya, claro. Ustedes tienen memoria subconsciente. Así, así hacen ellas. Pongo una bachata y es el mismo momento. Poné, poné, poné. Que lo diga ella, ¿cómo? Poné, ponéla, ponéla. Encazala. Estás contaminado. Viene bachata, el mismo ritual. Ajá. Con la bachata. Es sala. Que este abuso se resuelva. Yo por su amor llevo un delirio que me enferma. Yo por su amor me merezco un rico patrón. Lo mismo balada y bachata. ¿Sienta? Salsa igual. Es todo lo mismo. Salsa. Salsa, ¿cómo sería salsa? A ver. Recuerden el patrón, mayor índice. Así. Echala. Está bien. No, 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 ¿por qué no? Acortaría algo a la psicología. No, 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 yo, como esto es un programa educativo. Estamos educando sobre la toxicidad. Como esto es un programa educativo. No, hay que decir que esto se usa para fumar, nació en Irán, se usa para fumar. Y se mezcla. Aquí es donde lo han mezclado con disparos. Claro, claro. No venga aquí al canal estatal, la televisión pública decir bobería. No, señor. Pero es un tutorial. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Nos vamos. No le hagan caso a este señor. Yo creo que es el chico. No, 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 no. Luna llena. Pasamos a centrar noticias con Rafaelina Bisono, que está por allá. Hola, Rafaelina. Hola, Rafaelina. ¿Cómo estás, Correa? Y a toda nuestra gente de Luna Llena en este lunes. Bueno, te puedo contar que en Puerto Plata continúa un voraz incendio que se mantiene afectando a lo que es, pues, el vertedero de esa provincia del norte del país. Y es que a pesar de que varias unidades de bomberos han intentado desde tempranas horas, desde el lunes, sofocarlo, pues no han podido controlarlo y están tratando de evitar de que penetre a otras zonas y que pueda extenderse. Este vertedero, que también se había incendiado en el mes de febrero, pues se está buscando desde el gobierno central una solución para que no siga afectando esta importante provincia turística del norte del país. También te cuento que fue aplazada, pues, la medida de coerción que se le conocería al joven Manguito, el acusado de cercenarle la mano a un adolescente en San Pedro de Macorís. En nuestra emisión estelar te contamos por qué fue aplazada la medida. También les cuento que el caso de los tucanos, los aviones tucanos, pues va a empezar de cero porque luego de que el tribunal decidió anular la sentencia de todos los implicados, pues ahora vuelven de ser las investigaciones que habían favorecido a los implicados dejándolos en libertad, pues estos van a tener que volver a presentarse a una audiencia, pues precisamente porque este ha sido totalmente anulado. Vamos a ver lo que sucederá más adelante y yo les espero en unos minutitos en nuestra emisión estelar de Central Noticias a las 9 de la noche. Regreso contigo, mi queridísimo Correa, y con Luna Llena. Gracias, Rapelina. Nos vemos ahorita en pantalla. Pasamos de inmediato con nuestra amiga Najme, que está con nosotros. Viene a dar un cursito intensivo de algo que nos servirá para toda la vida. Hola, yo otra vez, lo bueno es Arcángel y Sodo Show, yo puedo repetir aquí. Ok. Estoy haciendo el TikTok de la semana, yo les voy a presentar la imagen de cómo es. Yo hago un baile, no va a ser el mismo. No va a ser el baile. Ese es el audio, vamos a ver. Una persona hace el baile y el otro lo repite, lo mismo va a pasar conmigo. Ok, yo hago el baile y ustedes lo repiten. No es este mismo, pero es la música. Cuando me la pongan desde el inicio, yo inicio y les paso a ustedes. Ok, vamos contigo. Póngame por aquí. Tiempo a premio. No tiene talento, pero es muy buena, moza. No tiene talento, pero es muy buena, moza. No tiene talento, pero es ya para adelante. No tiene talento, pero es ya para adelante. Ay, mira, 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 pero es elegante. Mira, 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 pero es elegante. Será que ella tiene una cosa preciosa. Será que ella tiene una cosa preciosa. ¡Perfecto, señores! ¿Cuántos sacamos? ¿Cuántos sacamos? Pero la próxima, como un 80. la próxima semana vengo fuerte tenemos que irnos preparando prepárense mentalmente porque voy, vengo de verdad fuerte avisa más o menos de qué se trata para uno entrenar la mayoría de veces va a ser así como movidito ya yo sé, el lunes yo no vengo no, mire no digas eso pero se lo ponen aceite mira, movidita va a estar esta semana esta semana estará movidita con el pueblo dominicano porque estamos en la semana internacional de los museos así que vamos a visitar nuestros museos posiblemente va a haber un fin de semana en el museo, larga en el museo noche larga, noche corta y tenemos la ventaja de que tanto Anthony como Leila están dispuestos para salir con cámara en mano a cubrir algunos museos amanecer dice Carlos, amanecer en los museos están dispuestos ellos entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo bueno, esto es improvisado no, en serio ya no era la cuota del día ¿qué hizo ahora? ¿qué pasó? dale, dale, ven ¿qué pasó ahora? y con esto despedimos el programa ¿verdad? sí señores, se acabó lo que se daba luna llena vuelve mañana a partir de las 7 no, yo estoy despidiendo no puedo bailar volvemos mañana feliz noche gracias ¡Gracias! ¡Gracias!